Gustavo Matosas cumplió con un gran debut al frente del Atlético San Luis que venció 3-1 al Puebla en el arranque de la jornada 9 del torneo Apertura 2019 en el Cautemoc. El partido arrancó de gran manera para el Atlético San Luis, ya que apenas corría el minuto 2 cuando Nico Ibáñez los puso al frente. Pero eso no fue todo, al 21 Oscar Benítez aumentó la ventaja y los colchoneros mexicanos dominaban las acciones, parecía que en cualquier momento caería el tercero, pero no llegaba el gol y justo antes de irnos al descanso, al 43, apareció Dani Arreola para descontar por Puebla. Para el segundo tiempo la historia fue distinta, la franja dominaba las acciones, apenas en los primeros minutos Matías Alustiza tuvo un mano a mano que no pudo definir, tras eso Puebla seguía teniendo la pelota, pero ya no pudo generar real peligro ante unos colchoneros mexicanos que se pararon bien aguantando la presión y en un bombazo el 90 más 2 Germán Bertera me puso el 1-3 final. Con esta victoria el Atlético San Luis arribó a 14 puntos escalando hasta el quinto puesto, mientras que Puebla se estancó en 6 unidades en el puesto 17. Los camoteros visitarán a Monterrey el próximo sábado, mientras que los colchoneros mexicanos recibirán a Santos ese mismo día, por la fecha 10 de la Liga MX.